Triste, triste episodio para nuestro país. Es la posición que sentimos nosotros los reporteros gráficos, que muchas veces se habla, pero muy pocas veces se pone en práctica, o es difícil la situación de demostrarlo de cómo estamos, es que cuando uno pone, uno sale a fotografiar, sale a poner el cuerpo. Y nunca mejor demostrado en esta situación que los reporteros gráficos, no solamente los de la agencia Telan, sino los colegas de todo el país, salimos y pusimos el cuerpo, y que en este momento donde hay un debate profundo sobre los medios, los reporteros gráficos que a veces no somos tan considerados dentro de los propios medios, y a veces algunos dicen que somos los últimos orejones del tarro, somos de los pocos que como organización nacional que nos nuclea, que salga a la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, somos los que nos estamos dando un debate a nivel nacional. Esto lo quería remarcar porque en este momento de algo que seguro que ahora vamos a hablar y que todos estamos escuchando, donde se habla de ser independiente o no, nosotros lo que demostramos en esa jornada, lo que no somos, somos neutrales. Teníamos una posición, y era la posición de estar del lado de la gente, lo pueden observar en las fotos, y no solamente el 19 y 20, lo fue antes y lo somos ahora. Lo fuimos en los 80, cuando se realizó la primera muestra de reporteros gráficos, en plena dictadura, y de esa manera pudimos romper el cerco informativo que la misma imponía. En el neoliberalismo hicimos lo mismo, las nuevas camadas, las nuevas generaciones, y bueno, creo que quedó plasmado más que nunca. No quiero crear la contradicción que acaba de crear mi jefe y colega, pero a veces una imagen vale más que mil palabras. Nada más, gracias. Aplausos. 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 Aplausos.